Nicolito, ¿qué pasa ahí en el Ministerio? Bueno, hay una protesta por parte de Ciprus, reclamo, ya que viene con un largo tiempo, las paritarias que habían cerrado no estaban convencidos, bueno, piden un montón de cuestiones entre ellos, justamente reunirse en paritarias para tratar no solamente el sueldo, sino también algunos pases a planta y diferentes cuestiones. Si hay tiempo, escuchamos, si quieren un minuto, de Diego Ainsuain, quien es el presidente de Ciprus, y que habla justamente de esta protesta frente al Ministerio de Salud. Sí, mirá, estamos reclamando lo que nosotros llamamos el cambio de escalafón, es una ley aprobada en el 2019 por unanimidad, tanto opositores como oficialistas en la Cámara, que hace, digo, tres años que no se aplica, y tiene que ver con que en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Social, hay cantidad de profesionales que cumplen tareas muy sensibles dentro del sistema, que hoy están cobrando como administrativos, o están cobrando como otros escalafones del sistema, y no con el reconocimiento de la tarea. Y justamente hay determinados, muchos de estos profesionales son compañeros y compañeras que toman tareas súper importantes dentro del sistema, ¿no? En desarrollo social y en salud, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras sociales, que en cantidades hoy se hacen cargo de los problemas de vulnerabilidad de las infancias, de las mujeres que sufren violencia de género, y no están cobrando, o los licenciados en producción de videoimágenes que manejan equipos, tomógrafos, resonadores, equipos que valen millones de pesos, y que en realidad terminan cobrando miseria con respecto a la responsabilidad profesional que tienen. En este sentido, consultarte, ¿qué medida de fuerza, o si están tomando algún tipo de medida de fuerza, o solo es una movilización aquí? No, mira, hoy es una movilización con desafectación para los compañeros que vienen, que van a venir de otros lados de la provincia, de Reconquista, hemos venido de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, y en esos lugares, sobre todo servicios de trabajo social y todo, y no están trabajando en el hospital para participar, y estamos esperando que el gobierno se sienta a una mesa y que resuelva este problema.